Comienza la parte de un 5 Bueno, comienza 4 y todo va Bueno, vamos a entrar esta mesita Y usted la duda, cualquier pregunta será respondida Ese 8 lo puedo jugar checa Tranquilamente Si Y ganamos a varias poquitas bajas Si Tenemos 2 calles por hora con los 9 Contra los acequis 8, 7, 6, 6, 5 Generalmente es un ball muy seco Si A veces espero que raíces exclusivas del laf Si No me acuerdo donde se va a acceder seguramente Raíceando Y como probablemente Es un recreacional Eso es algo bueno Claro, si Si es más positivo todavía Todo eso y ni foldeo Si Pero bueno, trato de transmitir o sea de Si, de ver Las distintas variables Que pueden pasar Claro Acá Powerflow Si Y QJ4 Voy a guard check El turn Tengo un montón de equity ya Igual Que sirven los 2 Obre que el 110 Pero para que ya no folde tanto En ese 4 de corazón Si 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 Así que Voy a foldeo Me aposté contra los 2 igual No Era multivoy Si Y no es lo mismo que parezca Parezca ínfimo Pero haría Si No es lo mismo que calé la SB Que calé la DB Es una vida Si ¿Por qué te digo esto? Porque la SB Que queda osas Y vestís fuerte contra los 2 Claro Y bueno Acá tiene con millones de dólares Pero No habla de balance No habla de que es un recreacional Si El jugador Y que va a tender más a pagar Probablemente Y en ese turn No puedo No considero que Que esté Foldeo de más Si 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 tuviera una De las K de corazones O sea con un corazón Cambia todo Ahí te apostaría Claro Porque me sirve encima el FD Claro Claro Mucho más Bien El call con 3-3 acá Es algo que va a ser súper Voy a escalear Si Solamente porque tiene Tengo más stack Pero en un punto de partida Me está haciendo un sizing Un poco más grande Pero normal Entonces me da Me requiere más equity Entonces ya cambio Si Bien Bueno Acá 3-3 Voy a preferir vetearla Por el hecho de que Él Acá Si voy Para compartir un ejemplo Si yo chequeo Él me puede barrelear Si Pero si yo veteo acá Tengo todo el turn river Prefiero vetearla Vale Veteo acá Claro Y en un punto Domino yo la mano Que si juego check Fijan que es loco GTO Sí María Sí, te podés complicar Obviamente que tiene que ver muchísimo Muchísimo el rival Estoy hablando de una línea genérica Sí Punto de partida Obviamente que contra otros rivales chequearía Otros vetearía Otro sería otro sizing Sí Sí Te digo nada más de cómo la veo De una manera así Genérica Sí Punto de partida prefiero vetearla Pero sé que el check tiene un win rate inmenso Claro Sí, sí, sí Acá voy a vetear Ese as Para tirarla a las 7, 9, 5, 6, 10, 8, 10 Sí Que por más que le vaya ganando A los bluffs O sea a los draws Sí Prefiero vetear y tirarla Y en el river Para que no chequeara el turn y que me metí Qué decir Bueno, no, no Lo que pasa es que en el river es muy amplio Pueden salir mil cartas No, no, sí No, no, sí Sí, sí Un J9 Bueno Estás pensando Que hago forward, Valentín Que hago forward Agaf forward si quiere Bueno Bueno Acá tengo el O sea, puedo vetear Puedo chequear Puedo vetear un texto Puedo vetear porque Sí Porque te digo que están abiertos Porque depende de qué Qué rango Estés balanceando y equilibrando Una bet es totalmente estándar y valgo el bet de 8, 7, 16, a los demás de Estrebo. Puedo chequearla también y dejar que me bufede. Por eso el póker es muy amplio en cuestiones de qué buscás. Claro. Claro, eso. Todo tiene Wimper contra el jugador adecuado o contra... Por eso no hay un bet de 3,9. Claro. Claro, sí. Sí, sí, eso existe contra un jugador específico. ¿Entendés lo que yo digo? Sí, sí, sí. Porque vos encontrás el específico, ahí sí hay más certeza. Pero si no, en la totalidad, lo que hablamos es, vos podés ser sumamente creativo. Claro. Claro, sí, sí. La cuestión es preguntarse qué buscás. Dijiste recién o no. Bueno, acá no me he perdido el familiar con el 7,4. Sí señor, este es nuestro amigo de 5,5. ¿Va a ver? Sí. Acá voy a volver a meter dos payas, probablemente. Probablemente. Eh... Uhhh... Bueno, acá el anito de esto es claro. Sí. Esta es una... Es de las peorcitas manos que quiero calear. Sí. ¿Por qué tengo esto? Porque yo acá me bloquea la J10, J9, acá J. Claro, están bloqueando Farol. Y esta es la mano donde yo... El mismo color. Es la que no quiero. Claro. O sea, el problema es esto. Yo el color rentable lo tengo, pero lo que pasa es que en todos los turnos voy a estar una mano como yo. Sí. Sí, va a ser complicado seguir la mano, ¿no? Lo que pasa es que también, no sé, no quiero. Porque es el agresivo. Jaja. Encima está Diff, ¿no? Sí, pasa que te lo cuentas. Es... Es que... Justamente te digo. Como es el agresivo Scorcio, sí. Pero ves, esto... Sí. Acá, para mí igual es fuego clarísimo. Sí. No hay mejor sizing del que acabas de hacer. Sí. 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 Porque... Probablemente acá siempre las tengas. Siempre. Tengas las buenas. Pero lo que te digo, es que... Callear con J, estoy callando con los blockers. Claro. Y eso tiene un win-red que cambia totalmente el desenlace por flow. No es lo mismo callear con... Te va a parecer mucho sobre la diferencia, pero te juro que es así. Yo acá tengo dos outs, uno de los corazones, que los corazones... Un poco me dan el corazón. Pero es mejor que harían con AS8. Sí. Que bloqueo AS-Dama. Sí. Y me sirve el 8. Y bloqueo el Z, que es lo que me está representando de valor. Que es JJ. Claro. Sí, sí. Se entiende. Pero es un abismo eso. Sí. Son pequeños detalles. Pero es un abismo. Es un abismo post-flop. Sí. Pero pasa que foldearle J estaría foldando muchísimo también. Si foldeo J. Estamos hablando que J es... Sí. O sea... No se foldea J contra un jugador que le sirve a 5. Claro. Claro, sí, sí. Sí. Te digo, con un término genérico. O sea... Me sirve a 5 si me vendría a post-bend, entonces acá también tiene un montón de bluffs. Claro. Que también va a resignar, ¿no? Es que yo hoy siempre puse el turn. A veces hay que decir... Claro, sí. Sí, sí. Tiene falores. Más de una vez te va... Por eso no siempre viene ese turn. Pero fíjate que yo acá necesito... Sí o sí, que él tenga, por ejemplo, un J9 de picas. Sí. Y yo estoy bloqueando el de corazón ese de picas. A la hora de yo calear el turn. ¿Sabes por ejemplo que tengo a Dama? Sí. Sí. Yo quiero tener a Dama y no tener Js para pagar el Olineste, por ejemplo. Sí. Pero si tengo Js que bloqueo J, no me lo pegué. Y J10 de picas y corazones. Ni me lo pienso. Porque estoy bloqueando todos los bluffs. Entonces no tiene sentido. O sea, a la hora de hacer el call en el turn, ya contemplo el turn y río. Y eso es lo que te digo que te va a dar una mayor comprensión. Sí. Comprender con qué combos estás caleando. Es... Acuérdate que... Que el póker es como si fuese una unidad. Entre el club y el club y el club. Y comprender la unidad hace que... Cuando yo pago el flop. O sea, yo no esperaba un raise y goal. Sí. Porque... Sí. Esperaba más un call y te dije que iba a meter dos barras. Sí. Pero me sorprendió mucho que allá es... Just check base ahí. Mira, en esa me estoy mandando por cagas. ¿Qué pasó? Espera, voy a saber, ve. Eh... Me mete tres barras. A lo que oye, para decirlo. A finalidad que... Que Js acá... Si se ve como una unidad... Podríamos decir que... Que en el flow vas a tener la equity para cagliar. Y es más Cb. Sí. Pero tú ni River... Tenés la mano que... Sí, que no te ayudó a mejorar nada prácticamente. Y que sirven dos ausos de la foto. Claro. Claro, con un agua. Y los corazones. Pero los corazones mandan una dice. Claro. Es como que el corazón te da inversas. Claro. Sí. Bueno... Para hacer series es de Squidigo, o sea, con sus Xsuites ya balanceamos bastante todo lo que es el Rangular Value, de JJ+, acá. Son buenas manos con blockers, etc. Y aparte estamos deep contra el recreational C, que eso es buenísimo. Bien. Acá, el K10 este, voy a chequear lo dije, ¿sí? O sea, en el caso de que voy a... Por una cuestión de que el AC tiene un rango bastante chico, no es que es grande. Entonces no tengo tres barras con K10, es como que es una buena manera de proteger QQJ10-9 de esas manos. Y en el reverse, o sea, de vuelta. Por ejemplo, acá para mí tengo un chequeo. ¿Por el kicker? Claro, sí. No creo que esté donkeando, no sé, en ejemplos cincos me hagan... Don, don, cheque, coche. Claro, sí. Pero sí sé que acá tengo un montón de equity y ante... Acá cinco, justo. Bueno, esta mano podríamos abrir la J7 contra dos recreationales. Contra dos recreationales. Claro. Pero hay algo que también está bueno saber qué tipo de recreationales son. Claro. Si son los seriveteros, que tienen, no sé, 25 de seriveter. No tiene sentido. Claro, si ves, podría seriveter. Claro. Sí, contra fiches pasivos. Claro. O sea, varía qué tipo de recreationales son. Sí, a la hora de expandir el seriv. No es que vos abrís luz porque hay recreationales. No. Claro. Si el jugador es seriveter, o sea, si el seriveter tiene mucho, abríle tight. Claro. Sí. Tight daré el 50%. Claro, sí. De 50 para abajo. Claro, tío. Y si expandices porque fue la del map, porque hay un link que ves. Acá valvete por valor, los nueve son. Y voy a hacer o link con el color. Qué bonito. Estás visto que el macho está igual. Probablemente brufé algunas manos, como siete o ocho. No creo que... El seis sí. Claro que sí, sí. No sirve apagar, pero te dije un par de cosas que de esta mano. Ahí te digo, sí. Que... Cuando en azul... Era al único. Vean, acá pongo el call. Y lo que te diré es esto. Que yo acá chequeo behind. Sí. Chequeo behind. Y en la tumba lo veteo. Call. Ahora en el río la pregunta que tenemos que hacer es cuántos colores tiene. Mejores que el nueve. Sí. Yo digo esto porque quizás hay jugadores que lo haga como re simple el call y listo. Pero el otro es que no. Sí, sí. Lo ven como que es Ford sí o sí, que tiene color last. Sí. Y digo. Está bien. Color last, vete al flop. Sí. Después. Eh... Proyectos de color last casi... Probablemente se juegan más bet los proyectos. Claro. Eso es punto de partida. ¿Sí? Y después qué manos tiene. Kakú con la cara de trevores, vete a en el flop. Probablemente. No las tiene. Entonces, ¿qué queda? KJ y K10. Las soft no las tiene. Entonces tiene una suite. No tiene nada. O sea, tratá de pensar los colores que tiene. Sí, sí. Tiene colores de dieces y jotas. Sí. Son dos pocket pairs que las tengan. Y los demás en la... Claro. Y hay que ver si... Hay que ver si él las vetea y no las juega check y hang. Claro, sí. Entonces no tiene nada para no. O sea, es como... Lo logró así para simplificarlo. Claro, sí, sí. O sea, el peso entre valor y... Es mucho. Es muchísimo. Es muchísimo. Sí. Pero todo esto, ¿sabes por qué? Porque el rango de él es muy fácil verlo de colcar. No es que estamos jugando la... Kato contra Valle. Claro, sí. Como yo soy MP, su rango es más acotado. Claro. De colcar. Entonces, en una frecuencia, en una secuencia así, las frecuencias de value son muy bajas. Claro. Pero... Es el pasanero. Siempre usa eso. Bien. Este sizing es 10-5. Está justita. Sí. Es la defensa. ¿Qué te subió a dos? Sí. Típico. Está muy cerquita. Muy. Y en el river no le voy a brucear. Ese as... ¿No? Me gustaba para brucear. Contemplo que tiene manos con más damas. Aj. Sí. Y que cuando me paga el turn, tengo doble buster de diamantes y corazones. En ese as... Claro. No es una de las cartas que voy a elegir como VTR Light. Voy a elegir los mejores bloquers. Claro. Y ya a 10-5 me parece medio cedido. Sí. Porque hay doble buster de escaleras, colores, todo. Claro. Sí, sí. Hay mucho bluff. Y una de las cosas también, que no es lo mismo que caiga en As a que hubiese caído otra carta. Porque al caer en As, mis Reyes quieren valuebetear menos. Claro. Y que se... Pero si yo saco el rango de valuebete del river, del rey x, es más fácil para calearle. O sea, es para él fácil girocalear, si yo tengo menos kx de valuebete. Claro. Entonces una mano como, no sé, en ejemplo, 9, 10 ejotas. Sí, te voy a bullcachar más. Más fácil para bullcachar. Bueno. Sí, sí, sí. O sea, y eso es importante a la hora de la comprensión del bluff. Si lo hago o no lo hago. Sí. Sí, digamos que prácticamente capaz de... O sea, el pronomino más cargado de bluffes que eso, no vas a estar nunca. Por eso digo que a la hora de bluffear... Es uno de los peores. O sea, vos tenés que perseguir a la vez tu rango de valuebete. Sí. Sí. Y tu rango de valuebete en ese as, bajó. Sí, bajó. Porque vas, porque... O sea, tenés k10 y que esperas que te pague. Claro, o sea. De hecho, lo que estamos hablando es ver. Claro, pero si él te bullcaché con 9, mejor... Sí. Pero fíjate que si tengo k10, ya tengo que esperar que me bullcaché en 9. O sea, que ya tengo un check súper claro. Claro. De equity. Claro, sí, sí. Se entiende. Eso es importante también. Que tengo un check clarísimo en equity y un check call contra todos los busters de él. Claro. Entonces... Cae que ya lo quiero jugar check por los busters de él. Ah, claro. Entonces... Ya lo tenemos que meterlo en realidad. ¿Ves cómo te digo? Y si él sabe eso, o lo comprende postflop... Sí. Hace que para vos eso no sea algo, unas ganas de betearlo. Claro. Después... Claro. Después también... Ahora te digo otras variables de esto. A la hora de elegir el sizing, entonces... Si tus bluffs van... Tenés tanta cantidad de bluffs... Sí. Vas a tener que resignar un montón de bluffs en ese río. Sí. Sí. Entonces, depende del sizing que vos hagas vas a meter ciertos bluffs. O sea, tengo 4, voy a hacer un sizing gigante. Sí. ¿Se entiende? Entonces, ahí voy a elegir los bluffs adecuados. Pero esta mano no está en lo que busco. Claro. Sí. No entra. Exacto. Bueno. Voy a seguir este regular. Ahí vas con un poquito el sizing para que pague siempre con las X, X, Q, 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 J, todas esas manos. Sí. Y ahora las valores de otro blu. En realidad, por ejemplo, yo creo que esto es un error de comprensión. Que yo en realidad tengo 10es acá. Sí. Bueno, gracias a vos. Tengo 10es. Y yo en realidad puedo hacer potbet contra el rango de 1. Pero lo que busco en realidad es que pague el flop y tú. Sí. O sea, puedo hacer potbet acá. Por una ruta de rangos. Pero le voy a sacar más valor a mi mano. Si valueteo más manos. Si puedo agrupar más manos de valuet. Claro. Sí. Bueno, esta mano, o sea, está justo en el borde del punto de partida. Sí. Esta mano puede ser call si trivetea de más. Sí. Puede ser fold si foldea. Si tiene un server desmedido también. Sí. Sí. Y fold. Las 13 también. Va a depender de cuando se desajuste él. En puntos de partida puedo foldear. Mi rango ya está súper protegido. Bueno. Se pasen rápido los videos. Sí. En serio. Para nosotros lo que estamos haciendo es como decir. Ya estás en el... Bien. Acá estamos deep. Sí. Entonces, se abren unas variables inmensas a hacer juego deep. No es lo mismo. Sí. O sea. No es lo mismo la percepción ni nada. Entonces. Ves. Acá ya cambio todo. No es lo mismo. El armado de los rangos ni nada. O sea. No voy a entrar en el juego deep. Porque no sé. Me gustaría más explicar el juego de 100 billes. Sí. Pero varía todo. Varía todo. No es lo mismo el armado de los rangos ni nada. Mil 6. Cambia mucho. Sí. Cambia mucho porque... Al estar deep, subía tienes que usar 60 más grandes. De baja. Obviamente. Entonces... A la hora de... También, por ejemplo, de no aislarme. Porque como voy a jugar botes de 400 a veces. Tengo que tener mucho cuidado de le dar al beta y además. Claro. Como en arrajear, no en los estandar 6. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos al juego de cien biblas, más que en lo más, para no meternos una mano muy... Bueno, cortamos el video y continuamos la parte de seis.